Todavía es muy reciente. Pues sí, Jesús está muerto y no volveré a verle nunca. Eso para un padre es prácticamente imposible de asimilar. No puedo ni imaginarme lo duro que tiene que ser. No queremos que te sientas solo, ¿verdad, Jorge? No, no, claro. Tú puedes contar con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias. No, no nos dé las gracias. Lo único que lamentamos es no poder hacer más para aliviar tu dolor. En estos casos uno se siente tan impotente. Pues sí. Bueno, sí que podéis hacer algo, pero siempre y cuando los dos estéis de acuerdo. Bueno, lo que nos pidas, que... Veréis, a mí me haría mucha ilusión que tú llevases mis apellidos. Por supuesto, no quiero ponerlos en ningún compromiso. Entendería que dijeseis que no. Pues mira, por mi parte no hay ningún problema. Pero, Jorge, ya no es un niño. La decisión tiene que ser suya. Yo... Yo te lo agradezco muchísimo. O sea, significa mucho para mí, pero... Ya llevo el apellido de mi madre. Un cambio así tan desopetado. No sé si estoy preparado. Por eso no te apures, hijo. Mis apellidos los seguirías llevando. Él no pide que lo sustituya, sino que es un de los suyos. No, claro, por supuesto. Podría seguir empleando a Reyes de primero y Luján de segundo. Además, lo que yo quiero proponerte es que seas mi legítimo heredero. ¿Qué piensas? ¿Eso? ¿Qué piensas, hijo? Es María. Pero, ¿qué problema hay? ¿Y María es una chica encantadora? Sí, lo es, lo es. Bueno, a veces, sí. Pero el tema es que... Entre ellos, pues, no hay muy buen entendimiento, ¿sabes? Bueno, en eso Jorge tiene razón. María y yo no estamos pasando por el mejor momento. Pero yo creo que si se lo dijésemos, lo entendería. Veo fisura yo en ese plan. Ya la conoces. No, primero se enfadaría, pero después lo comprendería. Pese a todo, a mí lo que me interesa es saber qué piensas tú. Yo que digo que sí. Sí, sí. No sabéis, ¿hace qué día que me dais? Esto hay que celebrarlo. Por favor, nos pones. Dos limonadas de San Isidro. Y yo, yo, whisky con un hierro, por favor. Eso es.